Buenos días, que les velaste, si viste el gran premio de Rusia, madrugué y vi el gran premio de Rusia, estuvo buenísimo y bueno, más adelante les voy a platicar, pero vamos a empezar con el tri porque ya todo está listo, el tri de Miguel Herrera para que enfrente a la selección de Panamá en la corregidora de Querétaro, triunfos consecutivos. Y bueno, por último les quiero recordar que hoy en la tarde tienen que ver a las 12 de la tarde, un poquito más de una hora, las Patriotas de Norinaterra contra los Buffalo Bills de Foro TV y bueno, también a las 3.25 de la tarde no se pierdan los Vaqueros de Dallas contra los Seattle Seahawks en Gala TV. Yo voy a estar ahí en la transmisión, no se lo pueden perder, si quieren saber a quién le voy, recuerden que me tienen que sintonizar. Muchas gracias Raúl, es todo. Bien Stephanie, muchas gracias, estaremos pendientes del fútbol americano. Ahí está, muchas gracias, mucha información deportiva. Que tengas buen domingo.